Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Muy buenas tardes, señor presidente electo del partido panameñista José Isabel Blandón Figueroa y su familia que lo acompaña. Señor expresidente de la República, Juan Carlos Varela, gracias por acompañarnos en esta gran convención. A ustedes, líderes natos de cada corregimiento de este país, señores convencionales, levántense y dense un fuerte aplauso porque son las autoridades que han hecho posible que esta elección haya tenido el 98% de participación. Señores invitados de todos los partidos políticos de oposición que nos acompañan, público presente, oyente y televidente, para mí es mucho honor un humilde hijo de los estratos más humildes del distrito Aguadulce estar compartiendo con estructura política que nos va a hacer llenar las próximas elecciones del 2024 en una hoja de ruta programada. Hace 91 años se da la gesta histórica de un movimiento que nació de las entrañas de las bases populares de este país, el movimiento de acción comunal, un movimiento que representó la grandeza y las luchas de las futuras generaciones en aquella época por el bienestar de la población. Han trancurrido 83 años de los postulados del único líder de la nación panameña, el doctor Arnulfo Arias Malí, que con sus legados de justicia social, democracia y vocación de servicio, dio grandes esperanzas a las clases más humildes de este país para dar oportunidades en diferentes acciones sociales en beneficio de la población panameña. Grandes legados dejó la doctrina panameñista, legados que hoy han representado la historia en nuestro país, como la creación de la Caja del Seguro Social, la creación del Banco Central de la Moneda, la Contraloría General de la República y una visión de un estadista que hace 83 años tuvo en la igualdad de género darle la oportunidad a la mujer que tuviera el derecho al voto representativo en cada una de las zonas de nuestro país. Esas grandes inspiraciones de la doctrina panameñista nos han llevado a consolidar una estructura política que va a cumplir casi 100 años. Pero hemos tenido grandes dirigentes, hoy expresidentes de la República. Tal es el caso de Guillermo Endara Galimani, un expresidente que llevó a dar la honestidad y la transparencia y rescatar a este país después de 21 años de dictadura y formó una democracia sin reproche, sin venganza por el bienestar de nuestro país. En el 2004-99 ganamos la elección con Doña Mireya Moscoso, una mujer humilde también, conciliadora, que buscaba los mecanismos de darle amor a las sociedades más olvidadas de este país, siendo ella la única presidenta electa de la República de Panamá. Hoy en día, gracias a la bandera del Partido Panameñista y los postulados del doctor Andulfo Arias, en el 2004, seguimos trabajando un partido en oposición y nace un nuevo liderazgo en la mano del ingeniero Juan Carlos Varela Rodríguez, en la cual, con su base política, nos hizo ganar las elecciones en el 2009 y en el 2014, consolidando en los últimos 20 años un partido fuerte que trabajó con grandes obras como son Techos de Esperanza, la Beca Universal, el Megapuerto de Balboa y grandes programas sociales que han sido constitutivos en la apertura de obras que generaron cantidad de empleo en muchos corregimientos del interior del país. Hoy, desde esta ciudad de Santiago, orgullosamente de la provincia de Veraguas, bañadas por los océanos Atlántico y Pacífico, esa misma ola de cristales y de esperanza de este pueblo va a ser el inicio de una hoja de ruta de este partido, estructura por estructura en cada uno de los corregimientos de este país para buscar los mejores candidatos a representantes, alcalde y diputados y ganar la presidencia de la República en el 2024 con la bandera del partido panameñista. Va a ser una tarea difícil, pero la historia se repite en espiral cuando este partido ha surgido de problemas sociales y económicos a base de estos partidos que manipulan a través de su electorado un potencial desarrollo en la base de la estructura política del partido panameñista. Siéntanse orgullosos, señores convencionales. Nosotros hemos hecho el compromiso de acompañar a nuestro presidente, José Isabel Blandón Figueroa, a toda su junta directiva, a recorrer cada recón de este país para buscar esos grandes líderes que serán nuestra oferta electoral en las próximas elecciones del 2024. Creo que esa visión histórica que tuvo don Arnulfo Arias Madrid, Guillermo Endara, Mireia Moscoso y Juan Carlos Varela será la inspiración para que este 2024 el partido panameñista pueda ocupar la presidencia de la República y enfrentar los verdaderos problemas sociales que acatan a nuestro país. Yo no vengo de clases económicas poderosas. Yo vengo de hogares humildes donde se pasó páramos para llevar un sostento al lugar. Pero eso es el espíritu que me llena a caminar hombro a hombro con nuestro presidente José Blandón para unificar un partido y vayamos fortalecidos y unidos como esta fiesta democrática que se dio con un 98% de participación en la pasada elección de convencionales. Salgan con la frente en alto. El partido ha dado muestra de trabajo y dedicación. Grandes líderes han puesto el nombre de Panamá y la bandera panameñista a un lado. Grandes obras que han construido un status quo dentro de la sociedad civil. Pueden criticar, pueden señalar, pero el partido panameñista trabajó con dedicación, con esmero y desarrollo en la gestión del ex presidente Varela. Más de 300 millones de dólares de inversión en deporte, cultura, educación, en beneficio de la población parameña. Las obras se ven y se sienten. Se ven y se gozan en cada uno de los hogares. Yo quiero hacer un compromiso. Un compromiso de unidad. Una unidad verdadera, como lo dijo nuestro amigo Juan Sánchez. Siete veces reelecto representante con regimiento. Esos son los oídos que hay que escuchar. ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde está el futuro de este país? Y tenemos un presidente comprometido a llevar esa hoja de ruta a ganar una elección. No me gusta leer discurso, ni mucho menos en telepron. Yo hablo lo que me dice el corazón, porque es el verdadero sentimiento de lo que hace la fortaleza de la democracia en nuestro caminar. Aquí estamos, José Blandón y toda la Junta Directiva. El trabajo no es de nosotros. Vamos a activar a los jóvenes este país y vamos a hacer atractivo el partido de juventud para que ganemos y le demos esa oportunidad a los jóvenes de ocupar altos puestos en el gobierno nacional, provincial, distrital y local en beneficio de la juventud panameña. Yo solo le pido, yo solo le pido, como decía nuestro líder Andulfo Aria, la historia se repite en espiral y ese mismo espiral de sufrimiento se convertirán en luchas y victorias y donde él esté junto al expresidente Endara nos guiarán en el camino correcto para llegar a la presidencia en las elecciones del 2024. ¡Viva el partido panameñista! ¡Viva José Blandón! ¡Viva Panamá! ¡Unidos volveremos! ¡Muchas gracias!